Aquí están, Topú, Hermilo, trabajando, chingándose la madre aquí, miren. Aquí están, aquí están. Trabajajan. Estos son trabajadores, no chingadieras. Pongan un pinche. Pongan un gabacho a ver si se rompe así. ¿Qué es lo que va a hacer? Estos sí, miren. Aquí están unos huevones paraditos, viendo nomás. La verdad es que nosotros ya acabamos, eso es muy ingeniero. Yo la revolteé ahí, pues. Oye, padre, mi hermosa, yo ya sé la carne, y el otro, yo ya sé la revolte. Mi tía, Toña, no ha hecho nada. Son ingenieros, están parados viendo. No, no, a ti no se veía en la cocina según ella y no hizo nada. Es que andaba moviendo el sartén para que no se quemaron. Qué carretilla, el tambor. Échale mi maestro. Me la mezcla, maestro. Pásenle. Pásenle, maestro, me la remojo los tabiques. Me la remojo las veleras. Eso, las estrampo. Ahí está, Chucky, ahí está, Chucky. Está bien así porque así nomás se lava y ya. ¡Suscríbete al canal!